¡Mamá! ¿Me compras este juguete? No, no tengo dinero, vámonos. ¡Pero mamá! ¡Cállate porque te voy a dar razones para llorar! Ok. ¡Mamá! ¿Me compras este juguete que tiene Ryan? No, ahora no, hijo. No tengo dinero. Ok, mamá. No hay problema. Una semana después... Pero ¿y quién ordenó esto? ¡Ah!